Los niños lo que necesitan es aprender a planificar su mente, a relajarse y sobre todo a ordenar la vida desde pequeños. Los niños, ¿qué necesitan los niños? Claramente, juego de construcción, juego de construcción. Esto es lo mejor que se van a encontrar en la vida entera. Los biógrafos estamos hablando de gente como Steve Jobs, Angela Merkel, Eduard Punset, de pequeños esos niños, jugaban con construcciones. Como esta, a la que le falta una pieza. ¿Dónde está la pieza? Buscadme la pieza, por favor. Por favor. Es roja, roja va aquí, roja ocho piezas, buscadmela, por favor. Buscadmela, por favor, que esto vale un dinero. Esto vale un dinero y me la han traído de Andorra, de importación. Haced el favor de buscármela, eh. Dejáis de currar y me hacéis esto, ¿vale? Por favor. Por favor. Por favor. Buscadme la pieza por vuestras madres. Buscadme la pieza. Esto es toda la vida de trabajo para hacer toda la colección de esto. Estos son 150 naves. Se me viene abajo. Se me viene abajo. Además de los juegos de construcción, ¿qué les gusta a los niños? Lo que más ahora mismo, las maquetas históricas, las maquetas históricas. La semana que viene traeremos una del Titanic. 8500 piezas de metal, una cosa sencilla, con iceberg incluido, dedicado, claro que sí, a los más pequeños. No os paréis. No os paréis porque esto es un dinero mío, ¿vale? Buscadme la pieza. Por favor.